decía también a los discípulos había un hombre rico que tenía un administrador al que acusaron ante él de malversar sus bienes lo llamó y le dijo qué es lo que oigo de ti dame cuenta de tu administración porque ya no podrás seguir administrando se dijo entonces para sí el administrador qué haré si mi amo me quita la administración cavar no puedo mendigar me avergüenza ya sé lo que haré para que me reciban en sus casas cuando me retire la administración llamando a cada uno de los deudores de su amo dijo al primero cuánto debes a mi amo él contestó cien medidas de aceite toma tu recibo le dijo siéntate y escribe a prisa a cincuenta después dijo a otro y tú cuánto debes él respondió cien cargas de trigo le dice toma tu recibo y escribe ochenta el amo alabó al administrador injusto por haber actuado sagazmente porque los hijos de este mundo son más sagazes para sus cosas que los hijos de la luz